Los cristianos fueron obligados a elegir entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar el resto de la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con una furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por cientos de años, la Iglesia de Cristo halló refugio en la reclusión y la oscuridad. Así lo dice el profeta, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. El advenimiento al poder de la Iglesia de Roma marcó el principio de la Gran Media. A medida que se incrementaba su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y a la salvación eterna, la gente recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino a través de él. Y andando el tiempo, también se le enseñó que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que debían obedecerle. No solo se les enseñaba a ver al Papa como su mediador, sino también a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, actos de penitencia, adoración a reliquias, construcción de templos, donación de grandes sumas a la Iglesia, todas estas cosas y muchas otras cosas parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse a su favor. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y actos de penitencia. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Parecía que el error y la superstición prevalecían por completo y que la religión verdadera sería borrada de la tierra. Cuando se suprimen las Escrituras y el hombre llega a considerarse como supremo, solo podemos esperar el fraude, engaño y degradante iniquidad. Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que siempre resulta por menospreciar la ley de Dios. Las tinieblas parecían hacerse cada vez más densas. La adoración de imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Mientras los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corruptos, solo podía esperarse que la gente que acudía a ellos en busca de dirección siguiera sumida en la ignorancia y los vicios. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Declaró que, de acuerdo con las Escrituras, la Iglesia jamás había errado ni jamás podía errar. No pudo acompañar su firmación con pruebas de la Escritura. También el antiguo pontífice reclamaba para sí el derecho de poner emperadores y de quitarlos según su propia conveniencia. Los siglos posteriores testifican de un constante incremento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Uno de los principales errores fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente en la muerte. Esta doctrina puso el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración a la Virgen María. De dicha doctrina surgió también la erigía del tormento eterno para los que mueren impenitentes. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención, el purgatorio, herramienta para terrorizar a las muchedumbres. Esto conllevó a crear el sistema de indulgencias, enseñando a la gente por medio de pagos de dinero hechos a la Iglesia que uno podía liberarse del pecado o librar las almas de los difuntos de las llamas del tormento. Por medio de estos engaños la Iglesia de Roma llenaba sus arcas. En el siglo XIII se estableció la más terrible de todas las maquinarias de guerra del papado, la Inquisición. Entonces, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Las santas escrituras eran casi desconocidas, no solo por la gente sino por los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los líderes papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados y al rechazar la ley de Dios, modelos de justicia, ejercieron poder sin límites y practicaron vidrios desenfrenadamente. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad cayó en una parálisis moral e intelectual. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder católico romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen todo y un charco de sangre toca otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios.